La hermana de Diego Armando Maradona metió la pata estrepitosamente a favor de Claudia Villafañe. Sin querer, una de las hermanas del 10, que fueron a intrusos este miércoles para generar un revuelo, reconoció que Diego Maradona les regalaba a Claudia Villafañe y a la Tota, su mamá, las camisetas que usaba en cada partido. Una metida de pata tremenda, si se tiene en cuenta que es uno de los enfrentamientos que tiene el exjugador. Kitty Lili y Ana Maradona se sentaron en el piso de intrusos y dejaron muchas declaraciones muy picantes. Sin embargo, una llamó la atención especialmente, ya que se trató de un acto fallido que podría servirle a la ex cuñada de las tres, a quien hundieron durante prácticamente todo el programa que se emite por América Televisión. Es que en la charla, una de las tres confirmó que cuando terminaba el partido, Diego le regalaba la camiseta a Claudia y a mi mamá. Por supuesto, alguien debía reparar en esa metida de pata. . Ahí, estuvo rápido de reflejos Adrián Payares, que advirtió que, al parecer, efectivamente Claudia tenía razón en quedarse con las prendas del 10. . Bien Payares. Solita se pisaron. Lo que se regala no se reclama, disparó una televidente al reparar en esa breve pero significativa situación, ya que está íntimamente relacionada con un asunto judicial en el que Maradona acusó y llevó a la justicia a su ex-mujer, Claudia Villafañe, en relación a supuestas pertenencias suyas. .